Hola que tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos con Kiss, el tiempo aparece de 15 minutos, en legendaria es bastante sencillo, esta misión es algo complicada entre comillas porque se supone que es de suerte, te voy a enseñar el truco que se llama Flood Bomb en esta misión, el Shield Bomb ya no se usa, es tardado, complicado, preciso, el Flood Bomb es el way to go, el problema es que si recuerdas un Flood Revividor tiene una probabilidad muy baja de salir, se encontró una manipulación de RNG y te las voy a enseñar, tres manipulaciones, dos son exclusivas de PC, una es de consola y también funciona en PC, así que vamos a empezar, primero que nada tu configuración de video en la parte de límite de frecuencia debe de estar en sin límite, si lo tienes a 60 básicamente estás jugando como si estuvieras en una consola, entonces cuando lo ponga en 60 es la manipulación de consola, sin límite son las manipulaciones de PC, la primera manipulación que te voy a enseñar fue descubierta o la empezó a usar Scales, Scales es el que tiene esta manipulación y para esto tienes que usar tus gráficas nuevas, abrir el menú de pausa, oprimir Escape y W al mismo tiempo y no soltarlos hasta que yo te diga, entonces en este punto yo estoy oprimiendo W y la tecla de Escape y lo que voy a hacer es moverme a pura flecha y Enter, no voy a usar el mouse para esto, le voy a dar donde dice reiniciar, le voy a dar que sí, en esta ocasión se abre este menú porque si recuerdas seguimos oprimiendo la tecla de Escape, vamos a dar último punto de control, le vamos a dar que sí y aquí se te puede aparecer una pantalla en negro o esta pantalla, no importa lo que se te aparezca, le vas a dar en reanudar y te va a salir esto, después vas a soltar Escape y ahora simplemente tenemos el W oprimido, en ningún punto los dejé de soltar hasta ahorita, si te das cuenta solo suelto Escape, dejo W y le doy último punto de control, le doy que sí, y en este punto no oprimo espacio, no oprimo ninguna otra tecla, ni siquiera muevo el mouse, simplemente camino derecho hasta esta puerta, cuando se abra, aquí es donde vamos a ver si este vato es un revividor o no, como puedes ver el vato es un revividor porque se movió de un solo disparo y sale, como te digo, esta manipulación es este de suerte, solo mejora tus probabilidades, pero no siempre va a ser, entonces Escape y W, reiniciar, último punto de control, control, reanudar, suelto Escape, último punto de control y le doy, esto como te digo no siempre sale, lo más probable es que ahorita tampoco ya salga, no estoy seguro, porque pues como te decía es una manipulación que solo mejora un poco el RNG, no siempre lo garantiza, uy de nuevo salió, esta manipulación como te das cuenta tiene muchos pasos, es algo tardada, la otra manipulación que te voy a enseñar es de Burnt y es un poco más sencilla o mejor dicho es más rápida, simplemente le vas a dar en reiniciar y vas a saltar la cinemática tan rápido como puedas, tú quieres hacer esto para que se brinque justo en el primer frame, el problema es que si tú oprimes mucho la barra de espacio vas a brincar, entonces encuentro el timing y la vas a saltar, ahora lo que tienes que hacer es darle reiniciar y justo antes de darle en donde dice reiniciar misión, le vas a oprimir W y no la vas a soltar, entonces hacemos exactamente eso, dejo oprimido W, oprimo espacio rápido y sin brincar, sin mover el mouse, exactamente igual que en el anterior, venimos por acá y checamos si es revividor, como puedes ver se volvió a morir y eso quiere decir que el vato revive. ¿Qué otra manipulación hay? Bueno, la que sigue es la de consola, de hecho esta es mi favorita, la manipulación de consola la descubrió Zorix, es a 60 cuadros, si tú estás en consola deberías usar esta manipulación y la vamos a hacer con control, no sé qué moví honestamente, descartar cambios, vamos de nuevo para abajo y establecemos a 60 cuadros, por la configuración, en esta manipulación debes de tener en cuenta, de hecho es reiniciar, que justo en esta cinemática hay un cuadro aquí inclinado a un rectángulo, no sé, tal vez no lo puedas ver, quito la pausa, no, ya no se ve, entonces reiniciar, tengo que saber, justo, justo este cuadro o esta barda, esta columna que está aquí inclinada, fíjate en la línea izquierda, en esta línea inclinada, cuando esta línea inclinada que está aquí va a chocar con la esquina de tu pantalla, es cuando brincas la cinemática, para esto hay que usar las gráficas viejas, esta es la manipulación de gráficas viejas, simplemente las que reiniciar y justo antes de dar reiniciar, ya sabes, flecha hacia arriba o palanca, yo te recomiendo bastante la flecha porque la palanca no es muy precisa, entonces flecha hacia arriba para caminar, recuerda por cierto que en tu configuración de control debes de tener una que tenga las flechitas libres, entonces simplemente le vamos a dar reiniciar y justo antes de darle que sí, flecha hacia arriba, nos preparamos para brincar la cinemática, ahí creo que lo hice muy tarde, entonces puede que no salga, esta manipulación es de tiempo de reacción, es algo precisa, entonces vamos a ver, está el grunt, vamos a ver, viene el flood, le disparo y se murió, oh, qué suerte, salió, como te digo, esta manipulación es de precisión, ahí puede que lo haya hecho un poco antes, no estoy seguro, vamos a ver, sea cual sea la manipulación que decidas hacer, simplemente ten en cuenta que no siempre va a salir aquí, yo siento que soy un hombre con mucha suerte porque en serio me están saliendo, tengo problema y estoy seguro que ahorita que te quiero enseñar ya no va a salir, así que una vez que tienes la manipulación lista, lo que quieres hacer es traer el flood, obviamente este ya no va a revivir porque ya lo maté una vez, pero lo que vas a hacer es hacer que él te siga y lo que vas a hacer es posicionarte justo en la línea antes de las chispas, que es esta de aquí, o puedes llegar y contar una, dos, tres, cuatro, y justo en la quinta te vas a pegar y te vas a poner en una manchita blanca que está aquí, con las gráficas nuevas casi ni se nota, pero aquí es entre la quinta y la sexta línea que está aquí, justo antes de las chispas, lo que pasa aquí es que si tú te mueves muy a la derecha no vas a cruzar, lo que vas a hacer es rodear el flood de esta madera, pero si tú estás muy hacia acá, el flood te va a impedir el paso, lo que tienes que hacer aquí es agacharte y caminar, después le vas a disparar justo entre esta bola y este como hueso que tiene salido, le vas a disparar ahí la pistola de plasma, esto va a hacer que el flood si es revividor se caiga más o menos en esta posición, ahorita pues no va a estar como queremos porque pues ya se murió y le di más de un disparo, pero básicamente eso es lo que hay que hacer, te vas a colocar, vas a contar 1, 2, 3, 4 en la quinta y apunto más o menos al centro, no tan al centro, un poco a la izquierda, como te digo hay una mancha como blanquizca, rosita claro y aquí es donde vas a poder hacerlo, si lo haces bien lo único que vas a hacer es que el flood se va a morir y lo que vas a hacer es agacharte y caminar hacia adelante, te vas a parar sobre él, entonces vamos a intentarlo, le vamos a dar la manipulación de Wern, como ves no muevo mouse, no muevo nada, simplemente se abre la puerta, veo que garante es, espero que sea la manipulación, no siempre funciona como te digo, así que lo vamos a intentar, pequeña rata, pequeña amiga, ven por aquí, le vamos a contar de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, me pongo justo aquí, me besa, le doy la vuelta, espero un poco, le doy el disparo, se cae, me agacho y me coloco sobre su cuerpo, no es difícil, una vez simplemente te quedas agachado y cruzas aquí, ya que hiciste eso, aquí hay paquete de vida, por si por alguna razón las llamas te quitan vida, ven a esta puerta y vas a simular que vienes por acá, esto va a activar un punto de control y va a hacer que aparezcan los enemigos en esta zona, estos enemigos son importantes, ahora aquí lo que yo te recomiendo bastante es matar a estos grunts, y también matar al elite, al elite puede que no lo quieras matar, porque el elite va a matar a los, a los flood, entonces simplemente mata a los grunts, que es la tirada segura, ya que se mueren, aquí a veces va a haber un flood con escopeta, disparale, algo así, y hasta que se le caiga el arma, si no está este flood aquí con escopeta, busca, porque luego hay uno acá que tiene escopeta, disparale hasta que deje de dar vida, y simplemente si no tiras su escopeta, volteate, aléjate un poco, y lo va a hacer, toma su escopeta, y lo que vas a hacer es matar a este que está aquí, matar a estos que están aquí con una granada, y matar a estos que están aquí con otra granada, ahora, cosas importantes que debes de saber, a veces, si tienes muy mala suerte, no va a haber escopeta, ok, ya que hiciste eso, camina por acá y se va a activar la cinemática, si te tardas mucho, lo más probable es que vengan floods de otros lados, lo que viene a continuación es actuar rápido, entonces simplemente hay que esperar a que se reproduzca la cinemática, no la puedes brincar, de hecho aquí Cortana debería hablar, yo juego sin música en el juego, así que aquí deberías de escuchar música, es importante que mates a esos tres grunts, ok, si no matas a esos tres grunts, te van a joder la vida, simplemente esperamos a que acabe la cinemática, por favor, y lo que va a ocurrir después de la cinemática, es este, interesante, te van a dar siempre un punto de control, espera, este punto de control que va a ocurrir justo aquí, este punto de control, es importante, ven por acá, y todos van a pelear, simplemente ignóralos, lo que puede que pase es que, este, ellos se mueran, si no, no hay problema, simplemente a mí lo que me gusta es lanzar una granada, esa granada va a distraer y te va a dejar pasar, obviamente no quieres ser bloqueado por ellos, entonces ven por aquí, granada, brinco, brinco, me va a matar esa pistola lo más probable, porque si las pistolas matan, entonces simplemente, sigue intentando, la granada es para distraer a los enemigos que vaya a ver por aquí, como puedes ver, ahora si pasamos, esto simplemente es de seguir intentando, agarra vida, y espera que se recarguen tus escudos aquí, aquí a veces te dan un punto de control, esto simplemente es cuestión de intentarlo hasta que salga, hasta que logres cruzar, ven por acá, y lo que vas a hacer aquí, es este, lanzar una granada para matar a ellos, y no pares de correr, camina por aquí, y lo que vas a hacer es dejarte caer, choca contra ese pilar, y aterriza aquí agachado, es súper sencillo, no sé honestamente dónde está mi punto de control, está justo aquí, esta parte es la más sencilla de todas, simplemente lanza la granada, esquiva por acá, vengo por aquí, agarro mi paquete de vida, espero un poco, por si me sigue una elite para matarlo, como puedes ver, a veces los elites siguen, ya que está ahí, vengo por acá, y voy a esperar un punto de control aquí, de hecho sí me gustaría tener este punto de control, por favor, juego, sabes que quieres darme un punto de control, qué tal si me acerco de este lado, no, no me van a dar punto de control al parecer, oh genial, sí lo dieron, ven por acá, esta granada, es porque aquí a veces hay un vato con escopeta, si ese vato con escopeta está ahí, te va a matar, entonces simplemente, granada ahí, ven rápido, choca aquí, y cae agachado, esto es lo más fácil, esa parte, lanzo granada para distraer, si quieres otra granada ahí, sin problema, choca aquí, y cae agachado, si te das cuenta de lo que estoy haciendo, es irme un poco por el lado izquierdo, oh rayos, esto es malo, no, no, no vengo por aquí, y me dejo caer así, no, 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 lo que hago es irme justo a la final de la barda, y chocar contra ella, entonces vengo aquí, choco, y caigo agachado, acuérdate, siempre agacharte para evitar morir, ven por acá, y te van a dar un punto de control, lo más probable, y ahora simplemente vamos a hacer lo mismo, vengo aquí, y justo cuando llego, me agacho, para no perder vida, y ahora lo único que hay que hacer, es esperar a cualquiera de estas dos banshees, simplemente esperamos un poco, te la robas, y esta banshee, atraviesa paredes, entonces simplemente, róbala, y espera a que el juego termine, simplemente seguimos por aquí, no pasa nada, esto es simplemente un timer, súbete a la banshee, y solito el nivel va a acabar, y bueno, eso es keys, y la manipulación del flood, espero te haya gustado, este, yo soy pedrogas, y bueno, nada más, quiero que se muestre la pantalla del final, para que veas que, es completamente legal, y listo, como puedes ver, te lo puedes acabar en menos de dos minutos, la cinemática quita mucho tiempo, nos vemos después, gracias por ver.